Somos la sal, y luz de nuestra tierra, fermento de alegría, y fe en el Señor. Somos semilla, que monseñor romero, sembró en nuestra iglesia, germinando en el amor. La voz que trama, hacia el cielo, pidiendo a Dios la paz para la nación. Y con María vamos caminando, siguiendo la esperanza, de nuevo el Salvador. Que sus palabras sean nuestro canto, el todo poderoso, ha hecho grandes cosas seguir. Somos un pueblo, generación de Cristo, columna en la iglesia, que nunca morirá. Somos familia, que defiende la vida, dispuestos al martirio, si así lo quiere Dios. La voz que trama, hacia el cielo, pidiendo a Dios la paz para la nación. Y con María vamos caminando, siguiendo la esperanza, de nuevo el Salvador. Que sus palabras sean nuestro canto, el todo poderoso, ha hecho grandes cosas seguir. Y con María vamos caminando, siguiendo la esperanza, de nuevo el Salvador. Que sus palabras sean nuestro canto, el todo poderoso, ha hecho grandes cosas seguir. Que sus palabras sean nuestro canto, el todo poderoso, ha hecho grandes cosas seguir. Amén. 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 Amén.